Como cada último domingo del mes de octubre y desde 1996, ya que antes hacia el mes de septiembre, los españoles volvemos a cambiar las agujas del reloj para adaptarnos al nuevo horario de invierno. Curiosamente, esta del tiempo es una de las cuestiones que más desacuerdo produce en nuestra sociedad porque desde hace algunos años se habla de eliminar los cambios de hora para fijar un horario único durante todo el año que nos permita no tener que adelantar o retrasar el reloj en función de la estación del año en la que nos encontremos. Pero, además, en nuestro país tenemos una segunda cuestión por abordar y es la de adaptarnos al horario que nos corresponde por nuestra situación geográfica. Porque desde que Franco, el que ayer salió de Cuelgamuros, decidiera que España debía tener el mismo horario que Alemania para congraciarse con el régimen nazi, desde entonces estamos en un uso horario que no nos corresponde ya que deberíamos utilizar el mismo que en Portugal y el Reino Unido. Pero volviendo al cambio de hora estacional, la decisión que debía tomarse en el seno de la Unión Europea se ha postergado finalmente hasta 2021, ya que ni el comité científico que estudió el asunto llegó a ninguna resolución concluyente. Ni siquiera en esto somos capaces de ponernos de acuerdo, algo que aparentemente parece una decisión sencilla. Así que hay dos dilemas instalados sobre la hora. Uno, el de eliminar los cambios que se hicieron originariamente para ahorrar energía, argumento que ha quedado obsoleto. Y por otro, saber qué horario aceptará o adaptará España, si seguiremos en el de Europa Central o migraremos al de nuestros vecinos. ¿Se imaginan que adaptásemos este segundo? Sacabrían las prisas por saber si llegamos a tiempo a comer a los restaurantes de Elbas, por ejemplo. Eso sí que sería todo un acierto. En fin, hay que tomárselo con humor y esperar aún casi un par de años para que los científicos primero se pongan de acuerdo y después los políticos, porque son ellos los que han de decirlo, como casi todo en nuestra sociedad. Buenas noches. Bienvenidos a La Picota. Es viernes, último día de la semana. Una semana movidita en cuanto a la actualidad. Vamos a hablar de varios temas, también de la hora. Este sábado, ya saben, a las tres serán las dos. Tendremos al menos una horita de sueño más o una hora para descolocarnos más con respecto a las diferentes comidas de la jornada. Pero en cualquier caso, cambio de hora. Vamos a saludar a quienes nos van a hablar, que no van a cambiar de momento en sus opiniones, que para eso están aquí, sobre los temas que vamos a abordar. Hoy están con nosotros Ana Gavirio. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. De momento hemos cambiado de sitio, así que vamos camino de... Sí, sí. El primero de los cambios de la semana. Irene, ¿cómo estás? Torres, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien. Como dice, ahora hemos cambiado de sitio, estamos igual que descolocados de cuando cambian la hora. Así que... Exactamente igual, sí. A ver qué tal hoy. Y Abel Hernández, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien. Oye, ¿y tú te adaptas bien al cambio horario o no? Bueno, no queda otro remedio. Es decir, la mayoría de las personas lo hacemos. Es una hora más, una hora menos. Y yo soy de los que pienso que, bueno, si hay que cogerse la hora, se la coge una u otra, ¿no? Es decir, ¿por qué tienes que tener de dos a tres, cambiarla? Bueno, tú la puedes cambiar a las diez, ¿no? Ah, no, eso es bueno. Y luego ya seguir el ritmo normal. Ya no hace falta cambiarla, ya se cambia sola. Porque prácticamente casi todos los aparatos electrónicos se cambian absolutamente solas. Con el reloj, con lo cual, menos problema. Sí, pero bueno. Hace dos años que el reloj de la cocina, que es el único que había que cambiar manos, se ha quedado así hasta la próxima estación y ya había que hacer cambio. Y mirábamos el reloj, ah, no, no, que es otra hora. Lo normal. Lo que suele pasar en la casa, ¿verdad? Sí, sí, a mí también me cuesta porque hay que subirse a un taburete para poder coger el reloj de la cocina, efectivamente, y siempre tarda un par de semanas o tres al menos en hacerlo. Así os lo vais acostumbrando. Sí, pero es raro, ¿no? Esto de el domingo comer temprano cuando estás acostumbrado a comer a otra hora distinta. Lo que decíamos antes, a mí me descoloca, pero me descoloca tanto en invierno como en verano cuando se cambia. Me descoloca exactamente igual. Yo creo que lo más cómodo para todo el mundo sería tener siempre la misma hora y no hacer cambios. Todas esas cosas, argumentos por los que se dan, por los que se cambiaba la hora y tal, yo creo que ya, como tú decías antes, han quedado bastante obsoletos y que se pueden corregir de múltiples maneras, con lo cual vamos en una decisión que supuestamente es tan sencilla, vamos a buscar la comodidad del ciudadano, que es la comodidad de todos, entre otras cosas. Hay un tercer dilema que no lo he dicho, que era precisamente ese, saber con qué horario nos quedamos al final. Aparte del de emigrar al de Portugal y Reunidos, saber si al final nos quedamos con el de verano o el de invierno. Y el de Canarias. Y el de Canarias, que lo tenemos aquí al lado y lo tenemos abajo. Se acabaría lo de una hora menos en Canarias. En cuestión, yo creo que sería además lo primero que deberíamos hacer. ocupar el horario que por ubicación física nos corresponde, sería lo lógico. Y luego yo plantear, pues cambiar o no cambiar, pero yo creo que lo lógico sería, lo primero, adaptarnos al horario que por ubicación física o geográfica nos corresponde. Ciertamente. Oye, pero esto es un buen tema, ¿eh? Es un buen tema. Y así dejamos de hablar de Cataluña, de Franco y de las elecciones, ¿no? De todo lo que viene. Pues la semana que yo vine, la última, querías hablar de Franco. Y ahora que ha pasado cosa, no vinimos a hablar de Franco. Porque ayer hablamos. Llevamos tres días hablando de Franco. Pero vamos, si queréis abordar el tema, lo podemos abordar. Yo lo he nombrado, has visto que lo he nombrado también en la editorial. Bueno, vamos a hablar de Sanidad, que también es muy interesante. Y sobre un tema que realmente sigue preocupando también a nuestra sociedad, que son las ambulancias. El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Brejérez, ha adelantado que la Consejería de Sanidad trabaja ya en el proceso de mejora del próximo concurso de adjudicación del Servicio de Transporte Sanitario Terrestre en 2021, que será por lotes y participado, dice, por todas las partes, evitando caer en la trampa de la rescisión del contrato, como pide la oposición sin argumento legal a Postidia Brejérez. El titular de esta materia, así lo dijo en la comparecencia del Pleno de la Asamblea, que se celebró este jueves, y en la que a petición del PP respondió a las preguntas sobre el grado de cumplimiento de este contrato adjudicado a Ambulancias Tenorio, sobre el que ha recalcado que no tendrá prórroga. Brejérez ha admitido que existen ciertos problemas como demoras en el transporte programado, el cual ha aumentado más de un 10% anual, pero esto nos causa para dejar, dice, sin efecto el contrato, así como el inicio de un procedimiento sancionador a partir de unas actas de infracción de la Inspección de Trabajo, en el que, si se determinan las condiciones legales para rescindir el contrato, se rescindirá, ha dicho, pero con seguridad jurídica y administrativa. Abel, tú que hemos hablado en alguna ocasión también de este tema de las ambulancias. Me parece que las declaraciones del consejero son muy ajustadas a lo que realmente, en principio dice, no prorrogará o no se prorrogará, y otra cosa es, se rescindirá. Es decir, yo creo que hay una diferencia, porque lógicamente eso puede llevar aparejado una serie de gastos cuando tiene sentencias contrarias. Y, por otro lado, yo creo que se ha tenido bastante en cuenta, es decir, a los representantes de los comités de empresa, que también han presentado, de alguna manera, algunas actas donde, lógicamente, hay cosas que no se han cumplido del contrato, y que, lógicamente, si eso realmente fuera así, pues habrá que tomar las decisiones correspondientes. Pero, en todo caso, haciendo un nuevo pliego de condiciones, pero se trata de abrir un nuevo contrato del transporte sanitario, teniendo en cuenta todo aquello que han dicho los trabajadores. Todo esto, si antes no llega la resolución de las actas de la inspección de trabajo. Porque eso sí determinaría ya una posibilidad para rescindirlo, una cláusula para rescindirlo, el haberse saltado la legislación a la torera. Aunque habría que tener en cuenta, lógicamente, que las cuestiones propias del contrato, es decir, lo que se pone en otras cosas que no sean solamente el transporte sanitario, sino, digamos, a la hora de establecer el contrato, es decir, una cosa, cuantía de ese contrato, y otros valores que, lógicamente, habría que estudiar. Sí, pero yo entiendo que, en cualquier caso, lo que decía Fran, es determinante. Si en esas actas de inspección de trabajo se determina que se ha incumplido con la legislación laboral, tal y como denuncian los sindicatos y los distintos comités, eso es determinante a la hora de rescindir el contrato, te cueste lo que te cueste, entre otras cosas, porque la rescisión no sería tan penosa económicamente. De todas maneras, yo creo que hay una cosa que, en mi opinión, Vergeles no ha tenido en cuenta, y es que anunciar que vas a romper una relación con tanto tiempo de antelación no creo yo que sea demasiado bueno. Cuando tienes la espada de Damocles sobre tu cabeza, pues parece que sigues trabajando en una línea, como diciendo, bueno, en cualquier momento, pero, sin embargo, si ya te están diciendo, vamos a romper la relación, como que la empresa puede decir, bueno, pues ahí me las den todas, yo ya voy a estar siempre en esa delgada línea roja que voy a andar sobre, en ese caso, los únicos perjudicados van a seguir siendo los trabajadores durante dos años y los usuarios. Con lo cual, no sé yo si no se ha precipitado un poco el consejero de Sanidad al decidir y al firmar tan rotundamente que no va a haber prórroga con esa empresa. Bueno, además, tampoco sabemos lo que puede pasar de aquí a dos años. A lo mejor les da por ser buenos arreglar todo lo que han desarreglado en estos dos años y de aquí a dos años vemos que Ambulancias Tenorio es la mejor solución que hay para el transporte público sanitario en la región. Yo lo dudo, pero bueno, ¿por qué no? Vamos a confiar. Y luego otra cuestión que me llamaba la atención era lo del cambio o la mejora en el proceso del concurso de adjudicación de un nuevo contrato. Habla de que será por lotes. ¿Por lotes qué? ¿Qué tipo de lotes? ¿A qué se está refiriendo exactamente Vergelo? ¿Vergeles a lotes geográficos como fue el último? Tenemos que recordar que, por ejemplo, de los lotes geográficos del último concurso anterior a este fue lo que dio lugar al Consorcio de Ambulancias de Extremadura. Que en eso se evitó, por ejemplo, una de las cosas que funcionaría probablemente igual de mal que la adjudicación que tenemos ahora, pero había una cosa que sí se solventaba con el tema de los lotes geográficos y las distancias a cubrir por los distintos servicios eran mucho menores. Porque recordemos que el consorcio era la unión de las distintas empresas de ambulancias que venían de distintas partes de Extremadura y que daban servicio a distintas partes de Extremadura. Yo creo que lo que quiere decir Vergelo es que hay una parte del contrato que es oferta económica y después cuestiones... Pero eso también lo hay ahora. Cuestiones sociales, cuestiones sociales. Eso también lo había en este contrato. Que no se han cumplido en parte, tal y como dicen las actas. Pero que eso ya estaba en ese contrato. O sea, que ahí en cambio... Pero es la primera vez que se hacía un contrato, no solamente hablando de oferta económica, sino de otras cuestiones. Yo lo entiendo así. No sabemos. Pero entonces no sería la... ¿A qué se refiere lo de Progres y Eficiencias? ¿Son lotes geográficos o lotes por servicio? No, yo entiendo por servicio. El transporte programado por una parte, las urgencias por otro. Puede ser por servicio. Por servicio. A ver, Irene, ¿qué opinas? Bueno, yo en primer lugar quiero decir que están en los juzgados ahora mismo la Junta por el tema de los servicios mínimos en la huelga, que creo que es un tema que mucha gente no conoce y que aprovechando que mucha gente nos escucha estaría bien recordar. Yo entiendo que al ser un servicio que nos afecta de manera tan sensible, todos queremos que los servicios mínimos que tengan una huelga sean... Pero claro, también hay que tener en cuenta los derechos laborales que tantos años se han luchado por llegar a ellos. Entonces, bueno, me gustaría recalcar que ahora mismo la Junta está en los tribunales, o sea que los comités de empresa denuncian a la Junta por el tema de los servicios mínimos porque son abusivos y ni siquiera hacen que se note que hay una huelga para quejarse de un servicio que es lo que están haciendo estos trabajadores. Y ahora ya entro un poco más a lo que es materia. Creo que un partido que en sus siglas lleva la palabra socialista lo que debería estar planteándose es que el transporte sea público, de verdad. Es decir, que dan dos años. Vamos a plantearnos cómo hacer que el transporte sanitario sea público. Tenemos dos años para hacerlo. La Junta tiene los medios porque si los tiene para otras cosas, los tiene para el transporte sanitario. Y creo que sería lo más sensato para acabar con este tipo de problemas. Conforme a las cláusulas sociales, yo creo que el hecho de que no se estén cumpliendo las cláusulas sociales, que, por cierto, la mayoría vienen a través de negociación que se hizo en el Parlamento y de una propuesta que presentó Podemos en la legislatura pasada. Lo que pasa es que la memoria es un poco frágil. Creo que con respecto a eso, a sacarlo en el nuevo, ya que no va a hacerlo de servicio público, que sería lo lógico y lo que esperaríamos de un partido socialista, creo que tendría que tener más en cuenta las cláusulas sociales, pero ponerlas de obligado cumplimiento. Es decir, ahora es evidente que no se están cumpliendo y por eso hay tantas denuncias y por eso hay huelgas. Entonces, al final, ¿por qué? Porque las has puesto en un porcentaje tan inferior que no influye en el servicio real y lo que queremos es que los usuarios tengan buen servicio y que los trabajadores tengan buenas condiciones laborales. Pues vemos ahora mismo que no se ha conseguido y que sacar un pliego casi en las mismas condiciones no va a solucionarlo. A ver, yo creo que... A ver, si queremos que sea servicio público, funcionarios públicos, queremos decir, ¿quieres decir funcionarios públicos? ¿Si queréis decir servicio público? Bueno, funcionarios públicos, te pregunto. Claro. Porque a ver si resulta que lo público lo llamamos así, genéricamente, y que haya... Yo creo que tiene que conciliarse, es decir, aquello que podemos, lógicamente, ofrecer. Hombre, yo creo que no va a ser... Creo que gestión pública lo entiende todo el mundo. Pero que gestión pública... No solo lo entendemos aquí. Pero creo que tenemos una consejería que hace gestión... Está haciendo una gestión de las ambulancias divinas. Gestión pública. Y, sin embargo, ella sacó, la administración pública, sacó un concurso, se habrá cumplido o no. Lógicamente, se han detectado errores, porque si no, no estaríamos hablando de no prorrogar el contrato. Pero que no todo se arregla diciendo todo público. Porque todo público, a veces, es decir, son necesarios servicios que no tenemos. Es decir, manera de prestarlo públicamente. Bueno, pero ahora mismo sí que podría intervenir una gestión pública ante una situación que está ocurriendo. Y más allá de poner unos servicios mínimos abusivos, no está interviniendo. Pero, aparte de eso, tienen reuniones con las administraciones, o sea, con los trabajadores de la empresa, continuamente. Y, lógicamente, lo de abusivos no lo entiendo. Que se han detectado errores desde casi el inicio del concierto, del contrato, por parte tanto de los trabajadores como de los usuarios. A Vergele le hemos escuchado muy poquitas veces decir, aparte de esta, un par de ellas más que había problemas en el cumplimiento de ese contrato. Que hasta que Vergele se ha bajado de la burra, ha pasado mucho tiempo. Ha tenido que ver, lógicamente. Sí, sí, ha tenido que ver mucho. Y así todo está diciendo que, a mí me parece perfecto lo que ha dicho, de atenerse a la ley y que solamente cuando las condiciones legales lo atesoren va a rescindir el contrato. Lo demás sería casi una prevaricación y un subsidio, una temeridad, todo lo que tú quieras. Pero es verdad que aquí tenemos que tener en cuenta que hasta que lo que pasa siempre, no es cuestión de llevárselo o de llamarlo Vergele, sino lo que pasa siempre, hasta que el gobernador de turno se ha dado cuenta de que lo que le contaban tanto los trabajadores del servicio como los usuarios era cierto, ha tenido que pasar mucho. Porque esto lo llevamos diciendo prácticamente desde el principio de la concesión. o lo llevamos escuchando, no diciendo, escuchando. Desde el inicio, justamente desde la concesión ha sido. Justamente desde la concesión. Ya hubo problemas en el traspaso y desde ahí ha habido problemas. También es cierto que los salientes también dieron sus problemas. Claro. No, claro. Vamos a ver aquí nadie... Para que eso no fuera bien. Ciertamente. Oye, saludamos a Daniel Serrano. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Para ahora mismo... Disculpo la demora, pero bueno, la privada tenemos que atender otras cositas y ha tenido que venir corriendo. Bueno, en cualquier caso, sobre este tema del que estamos hablando, hace más de la no prórroga a ambulancia escenario del... El problema de estos viene inicialmente. Futuro concurso, perdona. Que el problema de este contrato viene inicialmente. Vara se comprometió a una serie de cosas a la hora de renovar el... de sacar a concurso el transporte público... Perdón, el transporte sanitario y no las cumplió. O sea, él vendió a los ciudadanos una serie de cosas que no venían en los pliegos. Entonces, ahora, todas esas deficiencias... Claro, si no ha incumplido el contrato, porque si hubiera incumplido el contrato, desde el minuto cero, pues se hubiera actuado de forma de oficio. Pero, claro, es que no lo había puesto en el... Esos requisitos y esas cosas que prometió a la gente, las había obviado totalmente de los pliegos del contrato. Por lo tanto, pues pasa lo que pasa. Lo que pasa es, porque no ha tenido en cuenta pues todo eso que prometió a los ciudadanos. Y el problema con la saliente, el problema con la entrante, al final los que pagan el pato son los trabajadores y todos los ciudadanos que dependemos desgraciadamente de ese transporte sanitario y de las ambulancias. Que dependemos desgraciadamente de eso. Bien, pero fíjate que... Es decir, se dice... Hay dos sentencias donde se decía cómo se hizo el anterior contrato llegado a cabo por el gobierno del PP. Es decir, se hizo una prórroga sin justificación alguna, ¿no? Es decir, y para lo que propones hacerlo y así lo hizo de otra manera totalmente distinta. Y continuamente diciendo que no se había hecho bien cuando tiene sentencias del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo sabe que el concurso los acabarán, ¿no? El concurso este último los acabarán, ¿no? Sí, pero es que... Claro, eso es lo que estoy diciendo. Pero que antes había habido también prórroga. Y no había... Había menos problemas. Bueno, problemas ha habido siempre en el transporte sanitario. La verdad que... Problemas hemos tenido siempre. Desgraciadamente, ¿no? Es mucho que mejorar ahí. Pero creo que las cosas sobre... Aunque el papel aguante todo, antes de tirarnos... De poner las manos a la cabeza y lamentarnos, creo que primero hay que plasmarlo en el papel. Todo. Para que por lo menos de los errores se aprende. Pero que no nos vuelva a pasar. O sea, la sanidad y educación que son dos principios básicos que tenemos que tener bien, no el desastre que tenemos, ¿sabes? De vídeo a este tipo. Y aquí la pelota se la pasan uno a otro, que si la culpa es de uno, que si la culpa es de otro. Pero el problema lo tenemos y lo tienen los trabajadores. Yo he visto ruedas lisas en los... Que no, la hemos visto todos. Se han hecho pública, ¿no? De una ambulancia, ¿no? Y creo que esas cosas hay que plasmarlas en papel, valorarlas en papel y no porque digan es que viene una empresa más barata. Si tú le quitas todos los requisitos, barata cero. Es que es verdad lo que dice, lo que dice Irene. El peso de las propuestas económicas en ciertos contratos tiene mucho que ver con el servicio que se presta. Porque obviamente vamos a dejarnos, vamos a guiarnos por ese refrán tan español de nadie a duros a tres pesetas. Entonces, cuando la propuesta económica tiene muchísimo peso y propuesta económica que para la mayoría de las personas puede pensar en el alza, sabemos que la administración es a la baja. Esa propuesta económica cuando se tira muy a la baja y tiene un peso, casi 10 puntos más que el resto de las propuestas sociales o técnicas que pueda tener el contrato, en algún sitio tiene que estar... Vienen los problemas, evidentemente. El daño. El problema es que aquí se ha constatado. En cualquier caso, yo creo que también, no sé si compartís esta opinión, de que no es bueno hacer estos macrocontratos al que al final solamente pueden acceder cierto tipo de empresas muy grandes y con estos problemas que concurren en ello. Es decir, que si prima la oferta económica y tú estás ofertando una rebaja bestial como hizo Tenorio respecto al consorcio, pues miren esos problemas. Pero si se cumple baleando, poniéndolo en los pliegos y dices, vale, la oferta mejor económica, pero que cumpla esto. Por lo menos lo que hay aquí lo cumpla. O sea, los requisitos. Claro, si lo que ponemos en el papel es lo mínimo, lo mínimo de lo mínimo, pues una oferta económica barre completamente y se ajusta a lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Bueno, pues pongamos realmente a concurso qué es lo que se quiere para el transporte público y a raíz de ahí, manteniendo esos límites, pues la más barata. Se puede decir la más barata, pero exigiéndole unos mínimos que lo permite la ley de contrato. Exigíamos unos mínimos y ahí lo que no se le han exigido ningún mínimo. El problema es que yo creo que en muchos de los contratos que se hacen en las administraciones públicas, la baja temeraria solamente se tiene en cuenta para las ofertas económicas y no para las ofertas técnicas y sociales. Y la baja temeraria en las ofertas técnicas y sociales es muy importante también. Por eso hay que hacerlo por lotes. Yo estoy absolutamente convencido. Tiene que haber una diversificación de los lotes que se ofertan, porque así no todo está centrado en la... De una misma empresa. En una misma empresa. Cierto. Y sobre todo porque al final el proyecto tiene que verse en su conjunto. Y eso ha ocurrido también con muchísimas adjudicaciones en nuestro sector, en este de las competencias, comunicaciones se han dado licencias a gente que no ha sido capaz de montar una televisión como esta o una radio porque era tan... La baja temeraria era tan tremenda que el proyecto era irrealizable. Y eso en la administración ocurre cada día. Por ejemplo... Además, lo estuvimos hablando hace algunas semanas y con cuestiones de primer orden, por así decirlo, que al final nos afectan a la vida diaria e incluso a la vida de, como en este caso, de las personas enfermas que tenemos en nuestra región, como en el caso de los comedores de los niños. Y yo creo que también una cosa de la que hoy creo que no hablamos, que es de la formación de gobierno, que también está bien que no hablemos porque es un poco cansino para la gente, también hay que modificar ese contrato y está claro, nosotros, yo no sé si Daniel se acuerda. Pero hace el año pasado en una comisión se trató, en la comisión de Hacienda, se trató el tema de las concesiones de contratos públicos y contratación pública, que además yo creo que ha sido la comisión más densa que ha habido esta legislatura y explicaron un poco la ley y tal y es que hay cosas que con la ley actual no se pueden hacer y que incluso el Ayuntamiento de Mérida, como ayuntamiento en global, proponía que hay cosas de esa ley que hay que modificar para que este tipo de contratos puedan diversificarse, hacerse por lotes pero de una manera mucho más legal porque ahora hacerlo por lotes también requiere cierta dificultad y son un montón de cosas que son muy técnicas y son muy difíciles de explicar pero que hay gente que se dedica a ello y que sabe que hay que modificar y que hay que seguir que no es una ley que se haga y se quede quieta y la hacemos y queda quieta para 50 años, es una ley que conforme va avanzando la sociedad tiene que ir avanzando y adaptándose no a la competitividad que es a lo que nos hemos acostumbrado todo va en base a la competitividad sino adaptarla a unos servicios a una calidad a una cercanía y a que también empresas que están entre nosotras y entre nosotros que conocen nuestra región y que conocen por ejemplo el tema de los catering que hablamos que hombre alguien que está cerca del colegio de tu hijo o de tu hija va a saber mejor qué tipo de alimento que no siempre tiene por qué ser así pero bueno se le presupone la cercanía y para eso hay que cambiar hay que cambiar no hay que cambiar la ley entera sino hay que modificar pequeños aspectos exigirlo partiendo de las exigencias la ley te contempla además es mucho más rápido incluso que eso que hablamos es verdad que se habló en esa comisión en lugar de atacar o venga vamos a cambiar la ley vamos a cambiar la casa entera porque no va al parque se puede cambiar el suelo ¿cómo? exigiéndolo unos mínimos si yo le exijo que lo puede por ejemplo para el contrato de ambulancia le exijo que me cambie la rueda que el concurso que cambie que las ruedas no tengan más de 10.000 kilómetros si veo una rueda de una ambulancia con más de 10.000 kilómetros automáticamente se queda sin la concesión tengo la ley me ampara para que le cancele la concesión si en el papel se pone que los trabajadores no pueden realizar más de 37 horas y media semanales si hay algún trabajador que realiza más de esas horas o justifican o ya están incumpliendo el contrato y ese tipo de cosas básicas si las contempla se pueden realizar y se pueden poner en los pliegos el problema está en que no se ponen no porque es que igualmente no priman por encima de la adjudicación económica pero si no es que tienen que primar es una obligación o sea tú pones una cosa en un pliego y dices el que quiera concursar primero tiene que cumplir esto y cuando se presenta el concurso lo va a cumplir va a dejar de cumplirlo se va a hacer esto ¿qué sale esto? pero una vez que tienes la concesión es cuando dejas de cumplirlo sí pero ahora mismo se ha dejado de cumplir y no ha valido para nada porque incluso pero ahí está el seguimiento la labor de la gente de la administración el seguimiento de que se cumplan los contratos yo he tenido vamos por la experiencia pasada cuando estaba en contrataciones pelearme con las empresas a diario a diario ¿por qué? porque es normal porque son empresas y nadie no son ONG entonces el que viene el que tiene una empresa va a ganar dinero como es lógico ahora si el dinero es nuestro la labor de los administradores es de protegerlo y que con esos cuatro duros pues se estiren lo máximo posible y hay que estar pendiente claro o sea ¿qué sentido tiene? y pongo el ejemplo de Mérida ¿qué sentido tiene? tener un concejal de limpieza el concejal de limpieza liberado y dice no, es que la culpa de la limpieza es que está privatizada entonces ¿para qué cobras? a verte para casa hay que estar pendiente pero es que a veces hay contratos firmados durante pero es llevarlo eso es muy difícil a ver a ver tenemos no, no, mira os voy a poner el ejemplo falta de respeto para los enmeritencia además falta de respeto es que no se cumplan a mí la falta de respeto que llegó el contrato y ahora está diciendo no, la falta de respeto la falta de respeto desde quien se sienta en una silla a quejarse a señalar y lleva ocho años cobrando señalando y no lo hace eso para mí sí que es una falta de respeto porque es que no hablamos de una cosa nueva ¿por qué uno podía y otro no? pongo el ejemplo y se han seguido muchos contratos en la época de Antonio Vélez a la época de Acedo se traspasaron contratos claro que esos contratos que para hacer inversiones se alargan el tiempo y no antiguamente no se señalaba se hacían cumplir otra cosa es que en el papel ponga que hay que limpiar la rotonda X y que alguien le diga a los vecinos eso sí es una falta de respeto a alguien le diga a los vecinos que la rotonda no se limpia porque el contrato es muy malo es que tiene si el contrato pone que hay que limpiar esa rotonda y la rotonda no se limpia que hay que recortar que es lo que dice el contrato y que no te lo digo yo que nada más que tienen que meterse la gente en merida.es irse a los pliegos y leérselo para que no se lo expliquemos nosotros hombre claro que te lo ha leído y lo ha firmado entonces para que no se lo expliquemos nosotros porque parece que estamos haciendo partidismo que vayan y lo vean y el interventor y la secretaria lo firman todos claro es que creo que no te lo ha leído Irene creo que no te lo ha leído el sentido común que es el menos común de los sentidos es el que te da mayor peso específico en todo este tipo de cosas no es lógico firmar un contrato por 50 años que no sea revisable firmamos un contrato por 50 años que a lo mejor podamos revisarlo cada dos años que no coincide además con las legislaturas entonces se revisa cada dos años y se adaptan porque porque es que en 50 años una ciudad no es ni la sombra de lo que era por ejemplo un servicio claro entonces cada dos años tú vas revisando o sea hay contratos que yo entiendo que para amortizarlos y para dar servicios y para hacer inversiones no tienes más remedio que hacerlos a largo plazo pero entiendo también que debe existir como decías si la ley te lo está marcando y la ley la propia ley no te da esas garantías o falta mucho o te das cuenta de que la ley se puede mejorar de muchas maneras lo lógico es que la revisión al menos la revisión no te voy a decir la duración pero sí que la ley ya por defecto tuviera pues un puntito el punto 18.15 artículo 25C en el que diga los contratos se pueden revisar cada dos años cada tres años vamos a ver si se hace con el IPC no se revisa el IPC todos los años la ley de la que hemos hablado antes para meter esa ley por lo que te estoy diciendo para meter una serie de cláusulos efectivamente el contrato pública es nueva y es muy puñetera es peor que la anterior en algunas cosas efectivamente es muy puñetera de hecho el hecho de que se puedan hacer contratos a 25 años que yo entiendo que hay empresas que si no fuesen a largo plazo no pueden ponerlo por la inversión que requiere no debería estar reñido con el hecho de que esos contratos a largo plazo sean como dice Ana primero revisables y segundo que si se hacen incumplimientos como se han visto gordos en alguna materia y como se vio con el agua y como se vio con otro tipo de temas que además son derechos fundamentales haya unos mecanismos democráticos reales y no los mandamos a una mesa de comisión que no vale para nada que al final queda muy bonito y nos hacemos todas las fotos para que de verdad la ciudadanía no sea quien sufra las cosas pero eso es una ley estatal es decir yo he visto plenos aquí en los que era como vamos a usar el pleno para reñir entre nosotros porque da igual porque esto no depende de nosotros pero hay cosas ahí tienes razón Irene es que hay muchas cosas que y además estoy totalmente de acuerdo en que de hecho me he quejado muchos plenos reñir para echarse la culpa a quien cuando lo que tenemos que remar por el mismo sentido pero también es cierto de que hay puertas para hacer eso si ves en cualquier contrato mismo en el de las ambulancias por eso es porque lo digo cuando nos pasaron los temas me leí el contrato me dio por leerme en los pliegos de lo de las ambulancias y en las cláusulas donde finales donde pone digamos las sanciones el procedimiento sancionador de los incumplimientos o sea como se evalúa ese procedimiento sancionador era mínimo era irrisorio es que vamos el que hizo ese contrato en los pliegos tenía una prisa tremenda por irse y lo estamos pagando ahora todos por eso no ha habido manera de resolver manera legal de resolver ese contrato quizá a lo mejor haya que dejar una puerta trasera o modificar la ley como dices para que eso no se vuelva a repetir pero que también vamos a ser realistas y no nos vamos a hacer trampas al solitario yo no le saco responsabilidad a un gobierno socialista en el sentido de que me da igual que sea de izquierda a derecha bueno por eso digo que yo no le estoy sacando la responsabilidad en este caso a un gobierno concreto lo que estoy diciendo es precisamente que no se puede dejar a criterio de ese gobierno concreto si ese pliego va a ser bueno o no para las ciudadanías que lo que debería de una ley que diga que es que los contratos públicos públicos la palabra a veces parece que lo usamos para todos benefician a la ciudadanía y que si no pero eso no se debería dejar a criterio de si está Monago está Vara está Álvaro Jaén eso debería estar a criterio que la ley lo diga y esa ley no es así es un debate interesante este el que fijaros ha derivado de las ambulancias a la ley de contratos porque afecta mucho a nuestras vidas pero tenemos que seguir hablando del otro tema que se abordó ayer en la sesión plenaria de la asamblea de Extremadura un poco más mundano pero también que genera opiniones muy diversas el presidente de la junta Guillermo Fernández Vara ha reconocido que en un momento dado se vio como atractivo la posibilidad de instalar en Olivenza un museo de la caza y la naturaleza con las piezas del empresario Marcial Gómez Sequeira pero ha negado que ello conllevase contraprestación económica con dinero público el jefe del ejecutivo ha indicado en el seno de la cámara autonómica que se trataba de una cesión a título oneroso motivado por el hecho de que el empresario procedía de Extremadura por ello se entendió que pudiera ser una buena oportunidad que Olivenza y Extremadura contaran con un museo de caza y naturaleza donde se pudieran observar estudiar e investigar especies de todos los continentes quiero resaltar aquí que ya ha habido un museo de la ciencia de la naturaleza salvaje en Almendralejo que impulsó un empresario local que también es muy aficionado a la caza Domingo Cadenas y que se jugó el hombre su dinero compró su terreno hizo su museo y se lo jugó al final se tuvo que cerrar porque en Extremadura es difícil mantener un museo de este tipo pero era una iniciativa puramente privada ¿qué opinas de esto? yo sé que hay opiniones encontradas Sirene yo creo que cada uno va con su dinero privado no voy a entrar a ello pero entiendo que no debería destinarse ni un solo no solo un solo euro público sino ni una sola facilidad por parte de las administraciones públicas como cesión de suelo y otro tipo de... aquí vea el tema de la cesión de un local del ayuntamiento de Olivenza efectivamente bueno salió el alcalde de Olivenza desmintiéndolo al final porque dijo que sí que se había hablado pero que no se había hablado en los términos finales entonces al final el mismo alcalde de Olivenza salió diciendo que no se le iba a ceder ese espacio creo que ayer Vara en el pleno cuando le interpeló el grupo parlamentario de Unidas por Extremadura dijo que tampoco se iba a destinar dinero público a esto yo entiendo que con el dinero privado cada uno se puede pagar a sus aficiones pero con el dinero público no tenemos por qué pagar ese tipo de acciones que además leyendo un poco más en profundidad este señor es multimillonario este señor no caza por una cuestión de... bueno pues de alimentación no caza por una cuestión prácticamente de sadismo de bueno como lo quiera denominar cada uno que cada uno tendrá su opinión sobre la caza pero es más por una cuestión de diversión y es una cuestión que entiendo que con dinero público nunca debería llegar a financiarse y me alegro de que por lo que ha dicho anoche ayer en el pleno Guillermo Fernández Vara eso no va a suceder hoy en día creo que muy poquita gente caza por alimentarse es una afición una diversión yo no sé si encontráis a alguien que cace por alimentarse conmigo conmigo de que a mí no me gusta la caza ni entiendo ni entiendo la caza pero un solo millito de venado un solo millito en su salsa porque no me diga que no me gusta un solo millito de venado con sus patatitas fritas al lado por eso es que hay alguien que no le guste que no le guste eso un solo millito de jabalí hay alguien que me ha llamado cualquier cosa yo no lo caldo yo no lo caldo que lo que hace quien sea pero hombre que es que yo precisamente comí precisamente venado en salsa yo no lo que hace creo que yo estaba estupendo estaba riquísimo entonces volviendo siendo un poquito serio o sea los museos hay que tener en cuenta partiendo cuando se hace un museo una exposición partiendo que hacia quien va dirigido y porque en Extremadura una gran parte de nuestra región pues tiene se dedica a la explotación cinegética y una gran parte de Extremadura pues vive además en torno a la caza mucha gente desde toda España y de varias partes de Europa vienen a Extremadura a cazar es un sector económico importante entonces bueno para mostrarlo y ha venido a cazar este reñero en su día y la alta realeza europea los de la GURTE o alguna de estas también en cuanto a que se hagan museos de este tipo bueno yo entiendo al que no le guste la caza que lo rechace brutalmente a mi tampoco me gusta Pablo Iglesias y todavía no me ha invitado a cenar al chalet pero bueno es independiente de lo que haya entonces el museo el que haya un museo con dinero público ahora que se destina al dinero público si importa para Extremadura bien ahora a día de hoy hay otro orden de prioridades yo estoy de acuerdo que se le ayude cediendo espacio lo que no cueste excesivo dinero a los ciudadanos si lo quiere montar un privado se le puede ceder el espacio porque es importante para la región si se le puede ceder otro tipo de infraestructuras de ayudarle de otra manera si ahora 10 millones de euros con el nivel de paro de desempleo que tenemos y las precariedades que estamos pasando pues a lo mejor no es el momento no es que le diga que en lo rotundo pero no es el momento de mi opinión personal de aportar esos 10 millones de euros para el museo de la caza teniendo otras prioridades ahora mismo teniendo otras prioridades un momento que está la economía bien que no haya paro o menos pues bueno se puede aportar esas cantidades pero tampoco no efectivamente pero tampoco no hay que poner la soja al cuello porque caza por sadismo me parece una surdez total total y demencial o sea una surdez total o sea que caza por sadismo yo conozco tengo muy buenos amigos cazadores alguna que otra vez no lo decía por el nivel de colección no lo decía como expresión hacia todos los cazadores creo que ha quedado bastante claro te sorprendería hay de hay de todo si hay de todo el que puede pues tiene un millonario una afición que tiene es como al que le gusta la tecnología y me gusta la tecnología igualito vamos y tengo cuatro ordenadores y hay gente que con unos apaña pues yo tengo cuatro sabes cada uno de una manera y no por eso soy un sádico de la tecnología yo voy a ser muy sincera de esto del museo de la casa de la casa me enteraba anoche no sabía que se iba bien todo a raíz de un artículo que publicó el diario del país de una entrevista que luego si es que yo me he ido anoche pero que no sabía ni que esto formara parte de la actualidad política de nuestra región y a todo esto parece ser que este señor es primo lejano de Vara pero ahora dice que no sufrimos bueno pero que me da igual yo a ver ahora ahora si voy a decir que partiendo del hecho de esto de que yo me he enterado anoche que no tenía ni no es que no puedo me he tenido que construir mi propio feedback porque es que no no había escuchado nunca nada de esto yo estoy de acuerdo con Daniel en el tema de que no creo que que un museo montado con fondos públicos sea una cosa mala por naturaleza es verdad que estoy absolutamente en contra de montar museos a partir de colecciones privadas de la florecita que sale en el campo en primavera la cuestión es si se cediera efectivamente porque de acuerdo montamos un museo le damos un suelo público le montamos una instalación a un señor que puede ser esto puede ser el señor que hace yo que sé para no herir sensibilidades de nadie vamos a poner figuritas de papel con pañuelos clines vale pero eso señores cuando dicen montamos un museo y yo ofrezco mis piezas siempre quieren algo a cambio y algo a cambio que muy pocas veces tiene que ver con el beneficio de una ciudad o el beneficio de una región un museo de la caza en Extremadura yo por ejemplo no lo vería mal no lo vería mal porque creo que es un sector muy importante en la región un museo de la caza en Extremadura con las piezas de este señor que es lo que este señor nos va a pedir a cambio además de las instalaciones de los 10 millones de pesetas de euros de euros creo que no lo demás pues tengo que añadir aparte de que el salomillo de Benao no me gusta no sabe lo que te pierde no sabe lo que te pierde porque estaba decepcionado a ver yo creo que está absolutamente claro con ganas de cazar el tema no no si es sencillamente que si en lo que es donde está depositada la opinión del pueblo que es en el parlamento de Extremadura se deja clarísimamente transparentemente diciendo no se va a invertir ni un duro público en esto pues yo creo que la cosa queda clara otra cosa es que pudiera se pudiera haber pensado de manera onerosa de poder hacer algo que fuera atractivo para la región pues siempre y cuando y ya lo dejó claro el presidente no tenemos intención absoluta o ninguna de poner dinero público para crear eso otra cosa es que esa persona libremente si quiere instalarlo donde quiera pues mejor y si lo pone en Extremadura pues fenomenal si trae las piezas aquí tenemos espacios libres para que la presente cobre la entrada como el de los coches este que venía del bar pero tú la entradita aquí tenemos muchos espacios para ponerse aquí aquí en ifm por ejemplo tenemos centro pero por eso digo si se ponga una exposición tinerante que él traiga sus piezas que quiere cobrar porque en vez de que no se le dé el dinero que quiere cobrar por la gente que quiera ver las piezas tres grillos cinco grillos la entrada pues que lo visiten y demás los espacios públicos para exposiciones están disponibles ahí ahora y a Marte la caza es un sector muy importante de Extremadura al que hay que tener en cuenta y hay mucha gente que le gustan los solomillos de venado bueno aparte de los solomillos que los animales esos parece que están muertos ya hace tiempo no creo yo que le vayamos a sacar los solomillos no mucho tiernito está más más rico aquí tenemos un ejemplo del tema este que por cierto es como una asignatura pendiente en el ayuntamiento que es el costurero que va a pasar con el costurero es decir es un museo con piezas cedidas en este caso que se ha cerrado y que creo que algún grupo en este último pleno ha preguntado por ello y queda como asignatura pendiente ahí que va a pasar con ese museo pues algo habrá que hacer pero yo creo que hacen falta ideas yo creo que en general y lo hemos hablado muchas veces aquí hay espacios en Mérida tan infrautilizados como el museo abierto que podría estar mucho más utilizado de lo que está y otras zonas que tienen tanto espacio y tanto potencial y tanta vida que se podrían llenar de tantas cosas a poder ser que no sean animales muertos pero bueno de tantas cosas y de eso ya que lo decidan los concejales de tantas cosas que sería importante que en vez de bueno yo creo que hay que darle vueltas y abrir un concurso de ideas o alguna cosa porque de verdad que sí que hay muchos espacios que merece la pena ocuparse pero recuperarlo recuperar pero pensarlo primero por ejemplo recuperarlo los que estén en casa van a pensar que tenemos obsesión por los espacios cerrados de Mérida porque da igual del tema que hablemos que acabamos hablando del silo y del mucho abierto van a decir viven allí el jardín botánico en un espacio abierto y un sitio a recuperar la verdad es una idea inicial muy buena el jardín botánico te refieres a un solar que hay detrás de él sí pero si ves hay una plaquita abajo que pone jardín botánico cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia no parece nada pero que es algo que es verdad y todos los gobiernos y me autocritico también en la parte que me ha tocado de paso pero creo que por ejemplo es una de las cosas que ideas buenas que en su día pues se deshacen y volver a retomarlas parece que que es mucho más imposible mucho más costoso que desde cero como por ejemplo en el MAM en el Museo Abierto se cedió para una exposición a una asociación de aquí para que de trajes romanos de todo que lo puso la asociación de forma además totalmente gratuita y demás hubo por el cambio de que hubo que quitar temporalmente a la asociación porque se ha instalado temporalmente a hieloar y ya retomarlo ya que si no hay meniquí ya no hay la misma ilusión ya gente que lo que costó montar esa exposición a esas personas ahora después de recogerlo y ahora montarlo otra vez pues ya no le quitas esas ganas y creo que que hay que mimar un poquito más o tener muy claro eso y echarle el mismo empeño para la hora de hacerlo de proponerlo como que para mantenerlo y eso no es cuestión política es cuestión de ganas bueno oye por cierto un último tema muy rápido que es una propuesta que hemos conocido de la ministra de Hacienda María Jesús Montero que ha anunciado que su administración llevará a cabo una revisión fiscal para que paguen más los grandes patrimonios con cambios en el IRPF o en otras figuras fiscales en la inauguración del Congreso de Inspectores de Hacienda que se ha celebrado en Zaragoza la titular de Hacienda indicó que hay que trabajar para evitar tal ingeniería fiscal entre los grandes patrimonios y obligar al cumplimiento de pago de impuestos en su opinión esto no significará acabar con la autonomía de las comunidades ya que actualmente muchas tienen bonificados estos tributos pero obligaría a algunas como Madrid a derogar su bonificación del 100% de patrimonio y subir donaciones y sucesiones para asemejarlo al de otras autonomías con mayor carga fiscal esta medida afecta a 170.000 contribuyentes y el impacto sobre la recaudación sería bastante modesto ya que estaría en torno al 0,32% de los ingresos públicos a ver a mí me parece fenomenal es decir me parece bien que se fuerce a los grandes patrimonios a que no tengan tanta ingeniería fiscal yo creo que eso es claro es decir lo que pasa es que hay un doble problema o al menos yo veo un doble problema por una parte está mal que un señor ultramillonario que son con un patrimonio más de 50 millones de euros pague menos en porcentaje que yo por ejemplo cualquiera de nosotros que pagamos nuestro 20% o 20 y tanto por ciento de IRPF pero también es cierto que si otro país de al lado le da mejores condiciones ese no se vaya a otro sitio a tributar bueno pero también pero es que esa gente esa gente ya hay que acabar con eso por eso yo creo que tiene que hay que apretar hay que apretar un poco porque si es decir que 170.000 contribuyentes tengan un patrimonio impresionante que se vayan donde quieran que se vayan diciendo que son muy buenos españoles que quieren mucho a España pero que se van allí donde pagan menos en Portugal está de moda precisamente por eso porque hay como una especie de excepción fiscal a las grandes fortunas durante 10 años y se están instalando allí hasta la propia Madonna así de vivir Ana efectivamente yo a mí me parece me parece muy bien una revisión fiscal para que paguen más los grandes patrimonios por supuesto estaría bueno es que yo creo que cualquier currito como tú decías que al 25% no hay quien no lo quite lo estamos deseando ¿sabes qué pasa? que 170.000 contribuyentes entre 40 y tantos millones de españoles y el 0,32% de los ingresos públicos no creo que sean unas cifras como para anunciarlo algo Irene Sí, yo estoy de acuerdo con Alan que las cosas hay que hacerlas bueno, también me parece que estamos en campaña y que vamos a oír ciertas cosas de más el ala más izquierda pero bueno si se hace al final creo que hay ciertas cosas creo que es evidente que tienen que pagar más los que más tienen y que mira todo eso que hacen en donaciones a empresas y tal pues que lo paguen en sus impuestos y ya está muchas grandes fortunas se pasan la vida haciendo alarde de lo que donan y de bueno pues deja de donarlo y págalo en tus impuestos al Estado que es lo que tienes que hacer deja de tener exenciones fiscales del 95% y con eso que te quitas pues a lo mejor no haces tantas donaciones y es el mismo Estado quien puede beneficiarse de lo que deberías estar pagando en tu Estado si es que es lo lógico es decir es una cuestión de justicia Daniel en tres puntos ya que es el punto 3 en tres puntos uno la ministra en funciones en funciones digo en funciones porque ha sido incapaz de un gobierno de formar gobierno una ministra en funciones que se pasa la ley electoral que no está en funciones sino que está vigente por donde quiere porque esto más electoralista no puede ser lo llevan anunciando o sea una ministra en funciones cuando un gobierno en funciones igual que hay una diputación permanente no hay se ha disuelto ya el Congreso tienen que hacer lo esencial o sea empezar a prometer pues como dice Irene estamos en elecciones muy bien yo espero que esas promesas y todo pues las haga parte ¿no? que se ponga la pegatina del Partido Socialista que nos las haga como el gobierno os va a hacer porque es mentira no hay quien se lo crea en segundo en cuanto a las rentas más altas que más paguen es muy bonito y es cierto que todos nos pide el cuerpo sobre todo los que tenemos cuatro duros y no tenemos 40.000 duros hablando en duro que pague lo mismo el de 40.000 duros que en volumen sería muchísimo más que los que tenemos cuatro pero es cierto que esa cantidad de dinero que mueven ellos a la economía pues con muy poquito que muevan tienen mucha más fuerza que los pequeños pero no con esto les quito yo estoy de acuerdo en que se elimine esa ingeniería fiscal que es brutal o sea es brutal o sea conocemos la mínima 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 de la parte pero también es entendible que si vas a comprar naranjas y dices oye ¿cuánto vale una naranja? 20 céntimos ¿vale? y 10 toneladas de naranja hombre si te llevas 10 toneladas te la queda a 2 céntimos o sea el volumen de ventas va a ser mucho mayor o sea pero has vendido 10 toneladas de naranja no has vendido una naranja pero tampoco que sea abusivo es que había que hacer un yo creo que una ingeniería más en cuanto a la ley para evitar ese tipo de ingeniería no directamente lo bonito es decir que paga más el que más tiene ¿vale? pues ¿qué hace el que más tiene? pues me voy ahí te queda ¿y qué hacen en otros países? vente para acá que si mueves tu dinerito aquí yo te cobro menos impuestos pero nos viene bien que tu dinerito circule aquí para sanear nuestra economía entonces no lo levantan hay que buscar habría que buscar la parte intermedia para que no nos levanten y quedarnos bueno en fin España por cierto es el país número 14 del mundo con más ultra ricos que son los que tienen más de 50 millones de euros de patrimonio decimo cuarto y de eso nos llevamos algo de eso nos llevamos algo también con más pobreza yo no soy no, yo, yo, yo creo que no en fin seguiremos echando los euros millones o a la primitiva yo lo he echado todavía en Cazorla y tocaron 55.000 euros en la administración y a ti nada eso da más rabia pero me dio mucha rabia pero además de esto que estás viendo el móvil y ves la fotografía de la administración donde tú la noche antes habías hecho 55.000 dices madre mía la misma rabia que he hecho cuando he hecho yo el quintanillo y toco el quintanillo y no me lo cambio en fin nos vamos Abel gracias por estar aquí hasta la próxima semana hasta la próxima semana que el cambio de hora no te suponga ningún mal trago no gracias Irene Torres muchas gracias yo dormiré una horita más yo la aprovecharé durmiendo pero al final la duerme porque yo no estoy capaz de dormirla yo otra cosa no pero dormí yo tampoco Ana Gaviro gracias que descanses también con esa horita extra que vamos a tener el domingo y lo mismo yo creo que me alineo en este caso con Abel y contigo será exactamente igual para mí es igual yo suelo dormir lo mismo en fin solo que tienes una hora más y te tienes que levantar temprano y no sabes qué hacer trabajar más al final bueno nos vamos señores no hay tiempo para más agradecerles como siempre su atención instándoles a que nos sigan en las redes sociales Facebook, Twitter, Youtube e Instagram y emplazándoles a una nueva edición de la picota que será ya el próximo lunes en torno a las 10 menos cuarto de la noche esperemos que pasen un feliz fin de semana y sobre todo que ustedes sean muy felices buenas noches ¡Suscríbete al canal!